Este señor del infierno está aburrido de su propia existencia, por ello decide abandonar su reino e ir a la ciudad de Los Ángeles a descubrir qué puede ofrecerle al mundo mortal. En su búsqueda de qué hacer con su tiempo, decide abrir un distinguido club nocturno llamado Lux. Se dedica a disfrutar de sus cosas favoritas, el vino, las mujeres y la música. Sin embargo, su apacible vida se ve alterada cuando una mujer es brutalmente asesinada cerca de su club. De repente siente que debe hacerse justicia y por ello comienza a ayudar a la policía a intentar resolver diversos casos de homicidios, convirtiéndose así en una especie de colaborador. Esta serie está pronto de estrenar su quinta y última temporada, que ha tenido cautivos a muchos. Por eso te traigo 15 curiosidades de Lucifer. Antes de empezar, publicamos dos videos a la semana. No se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de Extractus. Así que soy Diana Zuleta, comencemos. Tom Ellis hace su propio canto durante toda la serie, aunque no toca el piano. Lucifer Morning Star está basado en el personaje del cómic de DC, Sad Man. El nombre del bar de Lucifer, Lux, significa luz en latín. Asimismo, Lucifer significa el portador de luz. Antes de que saliera el piloto de la serie en Supernatural, temporada 11, episodio 10, Lucifer menciona que si salía de la jaula, se mudaría a Los Ángeles y ayudaría a resolver crímenes. Nunca vemos a Lucifer realmente fumando. A pesar de que hay escenas de él con cigarrillos fumantes y un cenicero a su lado, apagando un cigarrillo o a punto de encenderlos. La razón, Tom Ellis confesó que fumar era su mayor vicio y tenía que dejarlo. El título de cada episodio se menciona al menos una vez durante su transmisión de 45 minutos y es dicho por el mismo Lucifer. Originalmente, la serie iba a ser de Lucifer haciendo tratos con gente desesperada y despreciable, con el fin de recoger favores de ellos en una fecha posterior. En la primera temporada, Lucifer solo dice el nombre de Chloe dos veces, una vez en el piloto y otra vez al final de la temporada. Tom Ellis y Laureen Herman nacieron el mismo año, en el mismo mes, pero con 11 días de diferencia, noviembre de 1978. En el cómic, Maze es de piel blanca y no tiene carne en la mitad de la cara. A Menadiel también es blanco y parece mucho más viejo, con pelo blanco y barba. Chloe le lee a Trixie el libro de Coraline, de Nate Gaiman, autor de la novela gráfica en la que se basa el personaje de Lucifer. El autor de la novela gráfica, May Curry, explicó que para el personaje de Lucifer se inspiró en el inolvidable cantante David Bowie. En cambio, Tom Ellis, quien interpreta al diablo, ha expresado que basó su personaje en Oscar Wilde por su lado poético. En las primeras dos temporadas, Lucifer fue filmada en Vancouver, Canadá, donde también se grababan otras series como River Day y Supernatural. Interiormente, la producción utilizaba un fondo en Los Ángeles, pero ahora como las series de Netflix, las nuevas temporadas sí se filmarán en California. Muchos reconocimos al personaje de Cain, interpretado por Tom Willem, por su rol en Smallville. Hace varios años, el actor al recibir la propuesta para el papel, estaba a punto de decir que no, pero su amigo que trabaja en la serie lo ayuda a tomar la decisión correcta. En 2018, Fox decidió cancelar a Lucifer. Para demostrar su amor por la serie, los fans crearon la campaña Hashtag Save Lucifer, para ayudar a que no la terminaran. Cuando Netflix la retomó, nombraron el penúltimo episodio de la cuarta temporada Save Lucifer, en honor a la campaña y a los fans. Dato Extra Antes de pasar al dato extra, te invito a que te suscribas al canal de Extra Actus y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos. Así que, este es el dato extra. Las voces que se encuentran en cada uno de los personajes en español latino son Lucifer Estrella de la Mañana, Arturo Mercado Jr. Detective Chloe Decker, Diana Pérez. Dan Espinosa, Gabriel Ortiz. Amenadiel, Esteban Desco. Maisie King, Betsabe Jara. Trixie Espinosa, Auri Maya. Elia López, Valentina Suosa. Charlotte Richards, Irina Indigo. Marcus Pierce, Cain, Rafael Pacheco. Lucifer nos ha regalado grandes momentos en la serie. Y no se te olvide que el 21 de agosto se estrena su última temporada por Netflix. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para más videos así. De mi parte ha sido todo, soy Diana Zulueta, sígame en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias!